Un gusto saludar los queridos estudiantes de sexto primaria, vamos a continuar con su trabajo en matemática. Vamos ahora con el refuerzo 14 y nos corresponde el tema de divisores de un número. Miremos el rectángulo donde dice recuerda, un número B es divisor de otro si la división de A entre B es exacta. B es el divisor de A, A es múltiplo de B, si A es múltiplo de B, B es divisor de A. ¿Qué quiere decir todo esto? Resumido fácilmente, los divisores de un número son aquellos números que van a dividir exactamente a una cantidad, que me va a dar la división exacta. Entonces tenemos aquí un listado de números para poder ejercitar y poder calcular cuáles son los divisores de los números. En cada caso rodea tres divisores de cada número. ¿Qué quiere decir divisores de seis? ¿Qué números dividen exactamente al seis? En este caso, el número que divide exactamente al seis es dos, tres y uno. ¿Por qué? Hagamos la división. Se lo voy a hacer en esta parte de aquí. Si hacemos la división, diríamos seis dividido entre dos y seis dividido entre dos, me va a dar un cociente de tres y dos por tres, seis, cero. Al hacer la resta, esta división es exacta. Y si hacemos la división entre tres, veamos en este caso, si hacemos la división entre tres, entonces me va a quedar seis dividido entre tres. ¿Cuántos tres cabe en el seis? Como comúnmente lo decimos, vamos con cociente dos, dos por tres, seis, hacemos la resta, es una división exacta. Entonces decimos que el tres es divisor del seis y nuevamente con el uno. Ahora quiero aclarar algo porque muchos estarán pensando y quizás van a querer seleccionar este numerito, cero. Pero el cero lo voy a tachar, el cero no es divisor del seis y lo vamos a explicar de esta manera. Ahora, seis dividido entre cero, esta operación no existe en matemática, que es como que la vamos a representar ya en una fracción. No es lo mismo seis dividido entre cero que cero dividido entre seis. La división de cero dividido entre seis, esa sí existe, pero el seis dividido entre cero, esto es una inconsistencia. Se le conoce en matemática, específicamente no existe, no se puede realizar esta división. Por eso el cero no es divisor. Bueno, ya seleccioné los divisores acá de un número y así tiene que hacer usted. Veamos otro ejemplo, 27. ¿Qué números dividen exactamente el 27? Lo divide el 1, el 9. ¿Y cómo saber el 9? Usemos las tablas. Por ejemplo, 9 por 3 me da 27. Estoy usando la operación inversa, los múltiplos que me van a dar 27 también. El 27 también es divisor del 27. 27 entre 27, eso me va a dar 1. Y en este caso, si podemos observar, serían los únicos que tenemos en esta lista. Aquí hizo falta un numerito que sería el 3, pero no lo escribimos solo para que usted pueda ver otros divisores de estas cantidades. Y así encontramos los divisores de un número. Sigamos. Tenemos ahora, observa, después completa, lo que le decía, hacer uso de los múltiplos para encontrar los divisores. ¿Cómo calculamos los múltiplos? Pues multiplicando la cantidad, en este caso, 6 por 3 me da 18. Y 18 dentro de 6 es igual a 3. En este caso, tengo la explicación. Que si 18 es múltiplo de 3, y 3 es divisor de 18. ¿Cómo van a hacer este ejercicio? 12 es múltiplo de 3, y 3 es divisor de 12. Aquí, en este espacio, aparece unas cantidades, y tienen que hacerlo de esta manera. Ver qué número es múltiplo y divisor de ese resultado. Yo voy a tomar, por ejemplo, el 21. Entonces, 21 es múltiplo de 7. 21 es múltiplo de 7. Veamos los múltiplos del 7. 7, 14, 21. Entonces, 21 es múltiplo del 7. Y 7 es divisor de 21. ¿Por qué es divisor? Si usamos la tabla del 7 o del 3, que es 7 por 3, me da 21. Entonces, es un divisor exacto. Y así van a buscar, en estos otros números, quién es múltiplo y divisor de la cantidad. Van a relacionar ahí. Y por último, tenemos esta sección que dice, colorea según se indica, después contesta. Con color rojo, divisores del 36. Y con color azul, divisores del 24. Cuando usted haya pintado estos divisores, entonces le va a salir un numérito. Y aquí vienen preguntas para contestar. ¿Qué número te ha salido? Cuando usted pinte acá los divisores de estos números, le va a formar una cantidad. Escribe la cantidad que le va a salir. Y luego dice, ese es el número divisor de 24 y 36. Depende del número que le salga aquí. Usted debe analizar si es divisor del 24 y del 36. Y contestar si sí o no.